Oye, ¿a qué le tienes miedo en la vida? Yo no le tengo miedo a nada. ¿No? ¿A nada? A nada, nada. ¿Ni a Drácula? No, a Chiqui Drácula, tal vez. No, a nada, flaco, a nada. No, yo creo que en la vida no hay barreras para nada. Todo lo puedes alcanzar, todo. No hay nada inalcanzable, no hay nada imposible. Todo, todo lo puedes alcanzar, todo. Alguna vez me imaginé, este... Hace poquito me imaginé alguna vez, ay, quiero conocer al presidente Clinton, qué padre, ¿no? Y fui a una cena en la presidencia y lo conocí, y tengo una foto con él, y estoy feliz, ¿me entiendes? Porque alguna vez lo pensé, lo visualicé, y dije, lo voy a hacer algún día. ¿Cuál es tu sueño, Guajiro? Así que digas, ese sí, pues sí está difícil que se me realice. Ese... Uy, no es que esté difícil, pero sí va a tardar tiempo. Y lo voy a hacer, porque lo voy a hacer. Quiero cantar un disco en francés, y quiero pegar en... Es que tú hablas francés, tú ibas a Eliseo Franco. Sí. Yo estudié francés ahí en Eliseo, pero obviamente hay que reforzar el francés, y ese es uno de mis sueños, tener un disco en francés y pegar así en Francia. Oye, el otro día escuchaba en radio que decía una gente, ya estamos hartos de que... Chuchito la va a hacer en Hollywood, que Perenganito la quiere hacer también en Hollywood, y que entonces decía, qué bueno como tal día que dijo, oigan, yo estoy muy contenta en los otros países, o sea, Hollywood que se lo queden entre los que se quieran, ¿no? Antes Sharon Stone y Salma Hayek, si quieren. Mira, es que de pronto hubo una saturación, ¿no? Yo creo que Salma que entró, ¿por qué? Porque Salma se fue a vivir allá, porque tuvo muchos deseos y lo logró. Pero después todos quisieron, ¿no? Yo ahorita, con mi vida estoy verdaderamente feliz, yo creo que muy pocas gentes tienen en estos momentos, hablando profesionalmente, las oportunidades que tengo yo, ¿no? En otros países y en tantos discos de platino, en conciertos, en oportunidades de propuestas de televisoras, tanto en novelas como en programas de verano y cosas de estas, en pegar en Asia, en todas esas cosas, ¿no? Entonces yo estoy feliz, yo tengo ahorita un mundo entero que comerme para enfocarme solo a Hollywood, de verdad, ¿me entiendes? Entonces, para mí también una gloria sería hacer cine en Europa. O sea, digo, imagínate qué increíble podría ser una producción de esas maravillosas como La Reina Margot, o de esas cosas increíbles o con Almodóvar. Digo, el mundo es grande, ¿no? Nada más porque se tienen que cerrar en algo, ¿no? Si viene la oportunidad, la tomas, como es en la vida, todo hay que tomarlo en el momento exacto. Pero si no, digo, el mundo es grande y maravilloso para encerrarte en un lugar, ¿no? Oye, fíjate que mucha gente cuando se sabe que alguien se va a dedicar a esto, te dicen, ten cuidado porque, uh, ¿no? La gente es bien gacha y entonces te vuelves drogadicto en cinco minutos y, bueno, prostituta en dos segundos, ¿no? Entonces, también se ha quitado un poco ese mito, ¿no? Ya la gente como que ya no ve tan gacho que te dedicas a esto, ¿no? Pero sí hay una parte oscura en todo esto. Entonces, tengo que sufrir esas cosas que quizás a veces las estrellas tienen que pasar porque es difícil este ambiente, ¿no? Por tanto ego y tantas cosas. Yo creo, y siempre he rebatido esto, que todos los espacios así donde uno trabaja son peligrosos, no sé. Yo creo que en los hospitales también hay gente que se mete drogas, o hay prostitución entre todo mundo. O yo creo que, no sé, ¿dónde quieres? En los abogados o donde sea, en las escuelas, donde sea. Siempre hay cosas y siempre hay rollos. Digo, en las escuelas en Estados Unidos los niños van con pistolas, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que como en todos los lugares hay riesgos, pero nuestra carrera y nuestro lugar de trabajo es público. Entonces, se sabe más cuando alguien de verdad mete la pata, no sé, a alguien que se droga o a alguien que se prostituye, ¿no? Obviamente, pues, si te cruzas en el camino gente que de pronto te dice, ay, talía, ándale, mira, pues órale, no te hace nada. Y ahí depende de uno si dices, bueno, pues, a ver qué dicen los demás, ¿no? Y órale. O de plan, ¿sabes qué? Porque piérdete tú y vete al hoyo, ¿no? O sea, enfrenta tu realidad, vive tus problemas, sácalos adelante en vez de evadirlos con drogas y con alcohol y con rollos. En el aspecto de, yo te voy a ser una gran estrella, pero tienes que acostarte conmigo, también me han llegado algunas de esas propuestas. Pero ahí sí también le digo, Nel, o sea, yo no. Desde los nueve años he trabajado y ahorita, ahorita, a mí, como estoy, que me vengas y que me digas una propuesta, ahorita me río en tu cara, o sea, verte, pero a la goma. Propónselo a tu secretaria. Y a ver si acepta, ¿no? Oye, ¿hay algo de lo que te hayas arrepentido? Por ejemplo, una canción que hayas grabado que ahorita lo voy a decir, ay, cómo grabé esto, una telenovela o un papel que hayas hecho, que dices, híjole, si en ese momento no me parecía tan mal, pero ahorita. Ay, qué nervio, ¿sabes cuál? Luz y sombra. Yo me acuerdo la del que empezaba que el barco se incendiaba, ¿no? Sí, qué miedo, no, no, auxilio. Esa novela como que a mí en lo personal como que no. ¿Canción? ¿Qué canción? Y bueno, en Quinceañera, ahora que me veo, de pronto el fleco como lo tenía, así, como boiler, es que era un boiler y unos cachetes así, qué miedo. Y de canción, de canción, ¿cuál sería un horror? No sé, caray, no sé si en el segundo disco, en el mundo de cristal, al final dice algo de blues o no sé qué, una cosa. No me gusta, pero en lo más mínimo. Bueno, pues con dos errores se aprenden muchas cosas importantes. Oye, tú, si te casas con alguien famoso, bueno, ya tú lo suficientemente famosa, ¿televisarías tu boda? Mira, yo creo, yo creo que tendría muchas oportunidades y muchas ofertas de televisar mi boda. Y sí se me antojaría. Yo sí, yo se televisaría mi boda porque yo me debo al público, porque yo creo que la gente que me ha apoyado y que me ha querido, yo creo que quiere estar conmigo en ese momento tan importante, en esa decisión tan única en la vida. Y yo quiero compartirlo con toda la gente, ¿no? Obviamente me quiero casar en mi país, en México, y invitar a todo el mundo a que esté ahí y que convivan y que estemos disfrutando de ese día, ¿no? Última pregunta. Hoy yo pasé a tu suite, estuve platicando con tu mamá, con la gente que viene contigo, y dije, qué bonita suite, qué elegante está esta suite, qué rico lo que está comiendo Talía, qué padre porque más Talía está famosísima y Talía, bueno, qué puedo decir, ya lo he dicho todo en el programa. Pero todo esto es padre compartirlo con un galán, yo creo, ¿no? Dime, ¿cómo ahorita, si tienes pareja o no tienes pareja, ¿con quién lo estás compartiendo? Ay, Gilly Gang. Ándale, Ginger. Oye, Ginger, ¿andas con el capitán o con el profesor? ¿Anda con el capitán o con el profesor o con un lado bravo? Te pones roja Talía. Oye, pero sí es padre compartirlo con alguien, ¿no? Sí, bueno, ahorita estoy súper bien, ando con una persona así. ¿En serio? Oye, estoy muy contento de estar aquí contigo. Y te quiero agradecer el que me hayas invitado a venir a este restaurante que es precioso. Y, Chepi, gracias Talía. Muchas gracias. Gracias a ti por venir, por estar aquí con nosotros, quienes van a seguir estos concierros que vas a estar hoy, que vas a participar en este triunfo nuevo de tu compatriota. Y, bueno, pues aquí estamos todos juntos. Los amo a todos, un beso a todos los países donde llega este programa sensacional. Y a todo mi país. Gracias México y gracias a todos. Para que vean que Horacio no tu invitada el día de hoy en Válvula Escape. Tiene la pompa en el espacio. Mírenle, aquí la voy a poner en el espacio. Voy a sentar así. Tengo la pompa en el espacio y entonces vamos a comer. No, como que gracias Talía.